Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cartelera. Mi nombre es Samantha Alarcón y el día de hoy traemos un programa recontra recargado. Vamos a hablar acerca de los avant premier, conferencia de prensa, los trailers, los cumpleaños de sus artistas favoritos y también un especial por Halloween. Ahora también quiero hacerles recordar que si la semana pasada ustedes no vieron los programas, pueden entrar a nuestra fanpage que es la cartelera guión UTV o nuestra página de YouTube UTVOficial. Ahora sin más preámbulo nos vamos al bloque de noticias. Arnold Schwarzenegger promete que la película Terminator 6 simplificará la trama. El actor Arnold Schwarzenegger mencionó que la nueva entrega sobre el T-800 ignora todo lo acontecido desde Terminator 2. Creo que James Cameron y Tim Miller han ideado un concepto con el que pueden continuar la historia del T-800, pero haciendo una película completamente nueva. Lo que están haciendo ahora con esta básicamente es coger muy pocos personajes, como el de Linda Hamilton y el mío, y descartar todo lo demás. Distanciarse de todas estas reglas cronológicas y de otros personajes, señaló Arnold Schwarzenegger. Recordemos que la cinta llegará a las pantallas grandes el 26 de julio del 2019. Daniel Dice-Lewis protagonizará la cinta El Hilo Fantasma. Esta cinta trae de vuelta al tres veces ganador del Oscar, Daniel Dice-Lewis. El Hilo Fantasma es un drama situado en Londres en la posguerra de los años 50 y nos revela la vida detrás de un exigente diseñador de la realeza y alta sociedad. George Clooney presenta su película titulada Suburricón. La cinta dirigida por el famoso actor George Clooney cuenta con la participación de los actores Matt Damon y Julian Moore. Además, el guión está escrito por los hermanos Cogen. Esta cinta narra la historia de una pacífica e etílica comunidad de los suburbios, poblada por las hermosas casas y gentiles habitantes. Sin embargo, pronto quedará al descubierto que no todo es lo que parece, debido a que detrás de las cercas blancas y las sonrisas amables, se esconde una oscura y perturbadora realidad plagada por engaños y violencia. Galgadot confiesa que antes de la Mujer Maravilla estaba a punto de dejar Hollywood. La famosa actriz, quien da vida a la Mujer Maravilla y protagonista de la próxima película de DC Comics, La Liga de la Justicia, confesó al medio de Glamour que estuvo a punto de dejar la actuación en Hollywood. Antes de entrar a Wonder Woman, estaba pensando en no volver a Los Ángeles. Me quedaría en Israel, trabajando como actriz aquí y allá. Volvería a la universidad y haría otra cosa, señaló Galgadot. Luke Evans desea interpretar a Drácula en el Dark Universe de Universal. El actor, quien dio vida al personaje de Gastón, en la adaptación cinematográfica de La Bella y la Bestia, y actuó en Drácula, la historia jamás contada, señaló su deseo de estar interesado en volver a actuar del personaje clásico del Conde Drácula. En el universo Dark, que actualmente desarrolla Universal Studios, creo que fue un proceso realmente interesante para mí. Por supuesto, la película tenía algunos defectos, pero recibí un buen feedback y sé de gente que me ha preguntado si algún día habrá una secuela. Dejamos esa posibilidad muy abierta. Es un personaje que podría trascender en momentos muy distintos y en periodos diferentes de la historia. Me encantaría traerlo de vuelta dentro de algún concepto o contexto, señaló Evans. El productor, Kevin Fish, defiende el universo Marvel sobre la originalidad de las películas. Hay una narrativa sobre a lo que la gente le gusta escribir, porque todos son producidas por el mismo equipo y todas pertenecen al mismo universo cinemático ficticio, señaló Fish. Al ser consultado por el tono de Thor Regnaro, explicó que es más divertida de lo que la gente piensa. Y bueno, quiero comentarles que esta semana cumplió años el actor Ryan Reynolds, quien protagonizó el papel de Deep Pool en la película con el mismo nombre en el 2016. ¿Quieres saber un poco más sobre este actor? Vamos a verlo. Esta semana el actor canadiense de películas y series de televisión, Ryan Ronan Reynolds, estuvo de cumpleaños. Y quizás muchos lo recuerden por ser el protagonista de una muy cuestionada película, Linterna Verde y X-Men, orígenes Wolverine. Pero sobre todo lo recuerden por su excelente actuación como el personaje de Deep Pool. Es por ello que en la cartelera repasaremos un poco sobre su trayectoria cinematográfica. Reynolds inició en la televisión en Telefilms, como los Expedientes Secretos X, en el año 1996. Sabrina, la bruja adolescente en ese mismo año. Dos chicos y una chica en el año 1998 al 2001, siendo este último una de las series exitosas en Estados Unidos, llevándolo a Hollywood por sus interpretaciones. Tras sus destacadas actuaciones en series de comedia, Reynolds llega al mundo del cine en cintas como Blade, Trinity, estrenada en el año 2004, cinta basada sobre vampiros, además actúa en el film de terror en Amy Beale, del año 2005, luciérnagas en el jardín, estrenada en el 2007 y tres años después en la propuesta, película de comedia romántica y su última cinta, Life, estrenada en este año de género de ciencia ficción. Pero quizás muchos lo recuerden por su última participación con su personaje de Deep Pool, estrenada el año pasado. Esto debido a que esta cinta del anti-superhéroe de Marvel tuvo buenos comentarios por parte de los fans de este personaje de cómics. Sin embargo, también debemos recordar que Reynolds no tuvo tanta suerte al interpretar anteriores personajes de superhéroes, como fue su actuación en el 2009 en la película X-Men, Wolverine, Orígenes y Linterna Verde, estrenada en el año 2011, basada en el superhéroe de DC Comics. Además, fue nominado en muchas ocasiones como los Globos de Oro, los premios Goya, The Teen Choice Awards, entre otros. Un actor con mucha trayectoria es Reynolds, quien en su día esperamos que la haya pasado muy bien. Donde deseamos verlo pronto es en Deep Pool 2, que se estrenará a mediados del próximo año. Y bueno, como ya estamos a puertas del 31, que se celebra el Día de la Canción Criolla, pues nos fuimos a la gran premier de la película peruana El Gran Criollo. Vamos a verlo. A unos días de celebrar el Día de la Canción Criolla, hemos llegado a la ban premier del Gran Criollo, para contarte todo lo que tú quieres saber acerca de esta película. Sí, aquí apoyando a la producción nacional, de verdad que súper contenta. Tenemos entendido de que hay muchísima producción nacional en este momento, y acá apoyando a los compañeros, contentos, que se siga haciendo mayor producción nacional, para que nuestros compañeros tengan trabajo, el actor nacional. Más o menos de repente, ¿de qué trata la película? ¿Qué esperas de la película? La verdad es que no he querido averiguar nada, porque quiero que sea una sorpresa. Quiero descubrir adentro de qué trata, en qué se han inspirado, quiénes actúan. Pero estoy segura de que sí voy a pasar un momento más que ameno, porque el nombre creo que ya dice bastante, ¿verdad? Súper emocionada, muy expectante, porque la película ya se estrenó en Estados Unidos, y ahora se viene acá nuestro Perú hermoso. ¿Cuáles comentarios en Estados Unidos? Los mejores, y acá estoy segura que va a tener una súper acogida. Todo el mundo tiene que venir al cine, tenemos que apoyar el cine nacional, tenemos que apoyar lo nuestro, de todas maneras. Cuéntanos, ¿te gusta a ti la música criolla? ¿Disfrutas de ella? A mí me encanta, yo soy súper fan, de hecho ahora, bueno, antes de lesionarme, iba a ponerme a estudiar marinera y festejo, que me encanta, y bueno, después me lesioné, pero lo voy a retomar, lo voy a hacer, porque apenas no voy a dejar de hacer, porque me encanta la marinera, las faldas, te das cuenta, me gustan las faldas largas, me parece tan elegante, tan lindo, y el festejo es lo máximo, es una explosión de energía y de alegría, me encanta. Y esta película tiene mucho de eso, mucho baile, mucho musical, las canciones cantadas por niños, en verdad, estoy muy emocionada de ver la película. Cuéntanos un poquito a la gente, ¿cuál es el personaje? Mi personaje es Nicolás el Guapo, soy el chico, el galán del colegio, justo tengo una canción que también compesa para Alex Hidalgo, que se llama El Guapo, es realmente para mí, y bueno, soy el chico que todas las chicas le persiguen en el colegio, y bueno, mi personaje es el galán del colegio. ¿Qué haces ahí tu jale? Claro, creo que va todo conmigo, un poco conmigo. ¿Qué es tan importante que los niños vengan a ver esta película en compañía de sus padres? Lo bueno es que es una película sana, es una película que te hará sentir orgulloso de ser peruana, y además que difunde lo nuestro, nuestra música peruana, nuestra cultura, y creo que eso es lo más importante, de que esto esté siempre, la música criada siempre, siempre esté viva, porque no está muerta, solamente que la hemos dejado a un lado, pero no, con esta película que te hará sentir orgulloso de ser peruano, yo estoy seguro de que la música peruana va a volver como se escuchaba antiguamente. Valentín Hermoso, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje en El Gran Criollo? Es Oscar, es una buena persona, y es muy bueno con sus amigos. ¿Cómo fue grabar con tus compañeritos? Fue muy bonito, porque fueron muy grandes actores, y en realidad si somos amigos en la vida real, les apoyamos. Estoy muy contenta, porque por fin voy a poder ver la película, ha pasado un año desde que la grabamos, sé que ya se ha proyectado en el extranjero, y por fin tenemos el honor de ver así el producto final. ¿Qué es uno de los excelentes comentarios que han recibido del extranjero? Pues sí, soy muy contenta, la verdad que no es para menos, ha sido un trabajo arduo para todo el equipo, cada uno en su participación, y pues hay muchísimo talento en la película, yo la recontra recomiendo, así que espero ver las salas llenas a partir de este 25 de octubre. ¿Cuál es tu personaje en esta película? Mi personaje se llama Rebeca, es la mamá de los dos protagonistas cuando eran niñitos, y bueno, es una mujer, es muy amorosa, muy maternal, tiene que lidiar con un marido que no es precisamente lo que yo hubiera esperado para el padre de sus hijos, pero bueno, la vida la puso en esta situación, y vamos a ver cómo ella sortea estas adversidades, y cómo trata de sacar adelante a sus hijos a la medida de sus posibilidades. Pues siempre, no esperemos que haya un evento que nos haga recordar nuestro sentimiento, nuestro orgullo, y nuestro corazón peruano. Bueno, muy emocionada, porque ahorita recién voy a ver la película por primera vez, no sé cómo está, me muero por verme, aparte que hay unas escenas que de verdad están impactadísimas, que me encantan, que he grabado, que no las puedo contar porque estoy bien que venía al cine este 26 de octubre, el gran criollo, lo saben, en familia, y la verdad es que sí, emocionadísima. Mi personaje se llama Lucía, es una niña extrovertida, muy feliz, que siempre defiende a sus amigos, que siempre está ahí si pasa algo, y que tiene rabia a un señor que le malogra la vida a un niño, y por eso que siempre está ahí. ¿Cuál es tu personaje aquí en la película? Yo soy el tío de los muchachos que se van a Estados Unidos, y de ahí regresan y se meten a un concurso de música criolla, y yo y Damián somos los tíos. ¿Los que apoyan, los que no apoyan? No, siempre apoyamos, siempre apoyamos, claro, más bien nosotros somos contra Halloween, música criolla. ¿Qué les dirías de repente a esos padres que salen con sus niños a pedir caramelos, que de repente inculquen la música criolla? Claro, mejor que en vez de pedir caramelos, les enseñen a tocar el cajón. Sí, la verdad es que sí, el cine siempre ha sido un sueño para mí, y bueno, de pronto el cine está ingresando a mi vida de una manera recontra abrupta, pero muy linda, muy especial, y creo que esta es una película que tiene muchas cosas ricas, porque tiene lo nuestro, habla de nuestra cultura, tanto criolla como del baile, del canto y de todo lo que nos involucra, que creo que... Hoy que nos sentimos más peruanos que nunca, ¿no? Hoy que tenemos la camiseta a flor de piel, todos emocionadísimos, más unidos que nunca, la verdad es que se siente eso, y es lindo, debería ser así todos los días de esta maravillosa vida. Alemania, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje en la película? Yo hago de Valentina, que es el amor de la vida de Felipe, que es el personaje protagónico, de hecho es una historia muy dulce, un romance muy tierno, muy especial, y creo que esta película es riquísima, porque tiene un poco de todo, tiene comicidad, tiene el componente de acción también, de suspenso, romance, y todo mezclado con la música, como componente principal, así que creo que es algo diferente, que definitivamente nos va a hacer a todos sentirnos orgullosísimos de ser peruanos. Julián, ¿qué tal? Contento en el avance premiar de la película. Sí, bonita, contento. ¿Cómo ha sido trabajar con tantos niños? Cuéntame la experiencia. Mucha, lindo, la verdad yo me llevo bien con los niños, como justo estaba contando, tengo un bebé de 11 meses y otro que en camino. Felicitaciones por eso, por la llegada. Yo me llevo muy bien con los niños, siempre que hay un niño yo le hago una broma, hago un contacto visual, una complicidad con todos los niños, me gustan los niños, así que eso es lo que más he disfrutado de la película. Quiero contar que los niños se han estado quejando, han dicho que Julián es el malo de la película. ¿Esto es cierto? Sí, sí. ¿Qué es tu personaje? Pero fuera de la película me quieren. Pero dentro, cuéntanos un poquito, ¿cómo eres dentro de la película? ¿Cuál es tu personaje, Julián? Bueno, mi personaje es el padrastro, el padrastro de uno de los chicos que es el protagonista. Este niño quiere cumplir su sueño que es ir a cantar música criolla, la canción criolla a los Estados Unidos. Y el padrastro se opone porque le tiene cólera, porque le recuerda al papá, él es el padrastro, le recuerda a su verdadero padre, o sea, a la primera pareja de su actual pareja. Es un tipo celoso, frustrado, borracho, en fin, es un desastre. Mejor hablemos de otras cosas. ¿Y qué tan importante es que nosotros celebremos la canción criolla y que vayamos al cine justo hace 31 y toda esta semana a ver la película? Sí, yo creo que es importante que los peruanos no solo vendamos fútbol y ceviche, y cusco y machuquicho, sino también todo lo demás, nuestros pintores, nuestros escultores, nuestros cantantes, todo el arte en general. Y la música criolla ha sido una tradición peruana durante años, desde, no sé, desde 1949, creo que se declaró el día de la canción criolla, tantos cantantes, tantos músicos, tantos compositores, a los cuales, digo, debemos de alguna manera hacerle un homenaje y no olvidarlos, la tradición no puede morir. Amigos de La Cartelera, como están, les saluda Janet Barbosa, espero que les siga yendo maravilloso, espero que estén bien y por supuesto, seguir difundiendo el cine peruano. Un besito. Un besito para toda la gente de La Cartelera, muchas bendiciones de parte de su amiga Belén Estevez. Hola amigos de La Cartelera, soy Nicolás Parra y les envío un gran saludo, un abrazo y un beso gigante. Un beso para todos mis amigos de La Cartelera. Y un saludo muy grande para los amigos de La Cartelera. Un saludo para todos los amigos de La Cartelera, de parte del Toyo. Hola, ¿qué tal amigos de La Cartelera? Es Alessandra Fuller y les quiero enviar un saludo inmenso a todos ustedes. Mucho afecto, mucho cariño para la gente de UTV. Pásenla bien. Ahora nos vamos a una causa comercial, pero no te muevas que seguimos con más aquí, en La Cartelera. Bueno, seguimos con mucho más aquí, en La Cartelera. Ahora quiero comentarles que Disney y Cine Color nos mandaron un video de lo que fue la van premier de Thor Ragnos. Pues, ¿quieres ver lo que fue este gran evento en Los Ángeles? Aquí se lo mostramos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tike es un unico beast. Y, aparte de obviamente trabajando con Jeff y Chris y Mark y Tessa que creo que es extraordinario. Lo que es genial es que Marvel realmente comprende un sentido de evento. Y es muy raro que eso es realmente creado y absolutamente tienen eso en spades. Y, bueno, siendo a Comic Con y viendo cómo completamente los fans own la universidad y cómo … y creó uno de los más villainosos personajes que uno de los que se ha visto. ¡Fantástico! La Marvel Universe, como saben, es un gran empire. You know, Kevin Feige y Luis Esposito, Victoria Alonso, Brad Vinterbaum, la toda la tiera de creativos de los ingeniosos, ¿sabes lo que están haciendo? Ellos hacen un gran tipo de cosas así, pero es como un independiente, un luce-cuce, un workshop actor-a-fair. He's great. You know, we're very lucky to be able to tell continuing stories with our characters, right? We've got the great source material from the Marvel Comics, and audiences want to come with us on further adventures. When we get to a part three, we think, okay, now it's time to do something different, to do something unexpected, and that's why we hired Taika Latifi. He's done amazing films that are both unbelievably funny, but very touching, very moving, and we wanted Thor to sort of move on to another level with the humor, with the action, and one of the ways we did that was to bring in The Incredible Hulk. And Mark Ruffalo and Chris Hemsworth are so amazing together that it's a whole new buddy roadshow can start. We had a conversation for many years saying, we want to bring Hela, she's one of the most famous villains, in the Thor pantheon. Let's bring Hela to the screen in Thor Ragnarok. We started talking about actresses. There was one name, but we thought, that's sort of the, that's the dream name. So is there anybody like that? Maybe, and it was Cate Blanchett, and she said yes. And she loved Taika. She knew him from New Zealand, work they'd done in Australia. And I still can't believe that she did this movie, and she crushed it. She's an amazing villain. She's terrifying. She's charismatic. She nearly kicks everybody's ass in the entire movie, and also brings a pathos to this otherwise very sort of villainous character. It is, and seeing the fans so excited, seeing the cast so excited, everybody's worked so hard on this movie for so many years, and to come here tonight and finally show it to the world and get that reaction, it's my favorite part of the whole experience. I'm amazed every single time. Every single time I'm worried, is this the end of it? And it keeps going, and it's such a bright thing, light thing. Yeah, you know, I think we all really wanted to break all the rules with this movie, but still, you know, follow the tradition. And he's got such a beautiful sense of humor and voice, and his humor is really sweet and warm and fun and naughty. and I know Chris wanted to do something new, I wanted to do something new, he wanted to do something new, Marvel wanted to do something new, so we did it. And I think it's really a fun movie for this moment in time. It was a celebration of actually getting the job done. Now we're going to present a little part of what was the conference of prensa de la película de Django. ¿Quieres verlo? Pues vamos a verlo. La cartelera llegó a la conferencia de prensa de la película Django, Sangre de mi sangre, así que no te puedes perder esta nota porque te mostraremos todo lo que tú quieres saber de este film. Mi personaje es Magdita, Magdita es la sobrina de Django. Es una chica de barrio, una chica lumpen que lo que sabe es sobrevivir, no le teme a nada, pechea todo el tiempo, tiene una forma de comunicarse bien particular, las palabras que usa son de barrio. Conoce a su padre, en la historia conoce a su padre después de cinco años, Américo Zúñiga, y entonces la relación que tiene con él es súper horizontal, es su causa, o sea, no le dice papá, le dice es ambo, lo batutea, como ella dice, lo batutea. Entonces es un personaje de verdad bien divertido, a mí me ha divertido mucho interpretarlo, apenas llegaba al rodaje, recuerdo que ya cuando me ponía la ropa, ella estaba con ella, con la energía, entonces es un personaje de verdad bien chévere para mí. Estos amigos de la cartelera, quieren saber un poquito más acerca de ese villano, cuéntanos. Se llama Freddy, me llamo Freddy Marquina, soy un tipo que tiene una banda de secuestradores, y quiero que Django trabaje para mí, Django está en un momento en que quiere retirarse del delincuente. No quiere aceptarse, es el difícil. No quiere, no quiere, y yo me llevo a su hijo hacia mi banda, para presionarlo a que esté conmigo, y me vuelvo su enemigo mortal. Esa es la peli, es ese es el momento. La verdad que es un maldito, es un villano en toda la extensión de su palabra, pero yo le pedí algo, meterle un poco de humor, así que creo que ha salido una combinación bien divertida. ¿Alguna anécdota de repente de las grabaciones, la que más recuerdes, la que más te haya gustado? Voy a contar, no sé. Por favor, cuentan, nuestros amigos de la cartelera quieren saberlo. Lo que pasa es que, tengo una escena en la que estoy en una piscina de plástico, y quería orinar, y... Dios, imagínense. Y Aldo Salvini no me dejaba, me decía, no, estoy grabando, el baño quedaba muy lejos, era una locación complicada, y bueno, y bueno, después estaba en una piscina temperada. Me siento muy bien, muy feliz, he visto el tráiler, me he emocionado, creo que es contundente, potente, creo que va a gustar, por lo menos el tráiler hasta ahora, es lo que me ha sorprendido gratamente, no he visto la película, la veré el 25 de enero del 2018, con todos ustedes, espero que nos acompañen, y la verdad que le he pasado muy bien. ¿Cómo fue tomar el papel después de algunos años? Ha sido raro, porque claro, es un personaje que yo había dejado, 15 años después, ¿cómo retomas? Tuve que ver la película primera varias veces, y 15 años son 15 años, todos evolucionamos, cambiamos, algo nos pasa, y los hijos crecen, entonces, ¿cuáles son ya mis prioridades? Si siguen siendo las mismas o no, todo eso son cuestionamientos que me hice para afrontar este personaje, para reconstruirlo. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Oye, oye, oye! ¡Cuál está! ¡Cuál está! ¿Cómo has cambiado, Yango? Esos 15 años en cana te han golpeado, ¿y a ti? ¿Te han hinchado? Tío Yango, estás bien acharlado. ¡Ey, ey! ¡Baja el arma! Acá la bebita no me creía que ibas a venir, ¿y a mí que yo siempre tiro la firma? Mis hijos, José. Puta, compadre, ¿tú sabes cómo es José? Ese es el Montana, ¿no? ¿Dónde quedó la leyenda? La leyenda está en cana, cumpliendo su condena. Tania, deberías darte cuenta que José es un delincuente. ¿Y si fuera el hijo de un general? La ley es la ley. Yo soy madre. 15 años en la cana y no quieres salir a vacilar con tu hijo. Robo, marcaje, secuestro. ¿Por qué no podemos resucitar los viejos tiempos? Paso. ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué te voy a joder? Libre mercado, ¿no viste? Oye, señoras y señores, este es un asalto. ¡Grabadito! Ahora sí, a celebrar. Conojo una azotea que te va a traer un recuerdo bien rico. Señor, tú sabes quién soy. Permíteme recuperar a mi familia. ¡Pasa! No los abandones. Te estás volviendo viejo, Yango. ¿O me estoy volviendo sabio? Y esto es solamente un pequeño adelanto de lo que vas a ver la siguiente semana. Así que no te puedes perder el programa. Ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí, en La Cartelera. Y ya estamos de regreso aquí, en La Cartelera. Ahora nos vamos a lo que de series. Forrest Whitaker protagonizará la nueva serie precuela de film American Gangster. La cinta dirigida y producida por Ryder Scott American Gangster será adaptada como una serie de televisión. Esta serie será una precuela de la película American Gangster. Ambientada cinco años antes de los sucesos del film de Scott, teniendo como protagonista en esta ocasión al actor Forrest Whitaker. La serie llevará como título The Godfather of Harlem, basada en la vida de Bamping Johnson. La Gerta menciona que ahora puede morir en el nuevo teaser de la serie Vikingos. La exitosa serie de History Vikingos estrenará su quinta temporada el próximo mes. Es por ello que mostró a todo el público el nuevo teaser de la serie donde se observa al personaje de la Gerta señalando que ahora puede morir, generando intriga entre sus seguidores. Esto se debe a que Ibar, manteniendo su liderazgo, anuncia que habrá una guerra con la Gerta, reina de Kakega, provocando un escenario de batallas crueles entre ambos, buscando venganza por la muerte de su padre. Vicent D'Onofio regresará con su papel de Wilson Figgs en la tercera temporada de la serie Dark Devil. Según informa el medio Deep Line, uno de los villanos más importantes de las series de Marvel y Netflix regresará en la tercera temporada de Dark Devil. Vicent D'Onofio volverá a interpretar el personaje de Wilson Figgs. Este personaje fue el enemigo principal de Matt Marduk en la primera temporada y también participó en la segunda mitad de la segunda temporada. Y la actriz Emilia Clarke se encuentra de cumpleaños esta semana. La actriz que protagonizó el papel de Daenerys Targaryen en la serie Juegos de Trono. Vamos a verla. Emilia Clarke cumplió esta semana 31 años de edad. Actualmente la actriz británica es muy popular ya que da vida a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de televisión Juegos de Tronos. Es por ello que en honor a su onomástico repasaremos la evolución de su personaje. Daenerys fue la hija del rey Aerys Según Targaryen y de la reina Rhaella. Su hermano es Viserys quienes desde niños deambulaban por las calles buscando apoyo donde fueron acogidos por el rico y poderoso Illyrio Maupetis. Daenerys es forzada contraer matrimonio con Khal Drogo para que su hermano pueda llegar al poder. Sin embargo al poco tiempo llega a estar embarazada generando que su hermano Viserys alcoholizado intente evitar la continuidad de su embarazo con el fin de él obtener la corona que le prometió Khal. Ante este hecho Drogo mata a su hermano. Al poco tiempo Daenerys pierde el hijo por medio de Mai la bruja quien mencionó que lo hizo por venganza al asesinar a su pueblo. Drogo al encontrarse enfermo es asfixiado por Daenerys quien construye una pira funeraria para su esposo dejando a sus tres pequeños dragones. Daenerys al llegar al desierto rojo se entera que los trece de Karr la están buscando para proponerle llegar al poder de los siete reinos pero al darse cuenta que no le quieren conceder tropas ni barcos se da cuenta que sus dragones ya no están buscándolo en la casa de los eternos. Al acudir sola Piet Pri revela que su intención es encerrarla a ella junto a sus dragones en la torre para siempre sin embargo Piet Pri termina siendo calcinado por los dragones. Tras un largo viaje Daenerys llega a la bahía de los esclavos planeando tomar las ciudades para liberar a los esclavos de su interior reuniéndose con un mercader esclavista llamado Krasnys que en primera instancia negocia a su dragón mayor a cambio de 8.000 inmaculados. Tras el intercambio Krasnys protesta que el dragón no le quiere obedecer a Daenerys donde ella replica que un dragón jamás sería un esclavo ordenando al dragón atacar mientras los inmaculados atacan a todos los esclavistas que encuentran en su camino para liberar más hombres. Daenerys junto a su ejército permanece en Emírin para tomar el poder y gobernar. Sin embargo Sir llora entre lágrimas le declara estar enamorada de ella desde su boda con Khal Drogo mandando a que lo exilien de la ciudad. Un día un emisario va ante Daenerys con un cadáver hermano mencionándole que fue asesinada por uno de sus dragones donde al ver esta amenaza en el pueblo decide confinar a Viserion y a Rhaegal bajo la gran pirámide. Los inmaculados llegan a ser asesinados en las calles de Meering por unos rebeldes llamados Hijos de la Harpía. Al ver esta amenaza Daenerys decide casarse con un noble esclavista de clase llamado Hazar Soubloura con el fin de estar más involucrada con la ciudad. Al celebrar el matrimonio Daenerys y Hazar Soubloura son atacados decidiendo refugiarse al centro de la arena junto a sus inmaculados. Ante la caótica situación aparece su dragón mayor atacando a los rebeldes. Daenerys por primera vez monta el lomo del dragón y huye hasta el mar de Dohraki siendo tomada como prisionera. Tras quemar el lugar donde se encontraba prisionera Daenerys llega a salir de las manos de los Khaels retornando a la ciudad de Meering produciéndose un ataque entre las ciudades esclavistas de Yunkai y Astapor. Tras una larga lucha Daenerys montada en su dragón quema la flota de los esclavistas junto a Viserion y Rhaegol tras una alianza con Greyjoy. Se le suman barcos de la casa Martell y la casa Tyrell con el fin de vengarse de la casa Lannister. Finalmente Daenerys ataca de sorpresa a la caravana Lannister dirigida por Jaime Lannister pero su dragón es atacado por una ballesta gigante yendo ella a su auxilio. Daenerys exige a los Lannister a unirse a su tropa pero Tyrion menciona que necesitan convencer a Cersei para que acepte una tregua presentándole la evidencia de los Caminantes Blancos. Más adelante Daenerys se encuentra con Jon Snow en Roca Dragón y tras conversaciones más adelante atraviesa el muro con el fin de rescatarlo del líder de los Caminantes Blancos pero este asesina a Viserion con una lanza de hielo. Daenerys ante la desgarradora escena promete vengarse del Rey de la Noche aleándose con Jon a luchar con los Caminantes y él ante esta situación le acepta como su reina. Finalmente para acabar la séptima temporada Daenerys Tyrion y Jon se unen para conversar con los Nannister para luchar contra los Caminantes Blancos y el Rey de la Noche. Este es el personaje que interpreta Emilia Clarke quien de a poco ha tomado protagonismo en la serie. Su fortaleza valentía y poder le hará conseguir su objetivo. Es por ello que muchos fanáticos esperan con ansias la octava temporada de Juego de Tronos. Ahora quiero hacer un agradecimiento muy especial a DePello Salón y Belleza que pone el lindo maquillaje que me hace todos los días. Ahora ustedes lo pueden encontrar en la calle Lumba Manzana J2 Lote 2 Urbanización Parque Naranjal y también puedes conectarte con ellos por el teléfono 992-5469-69 Ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en La Capelera. Y ya estamos de regreso aquí en La Capelera. Ahora para darle un toque más así al estilo de Halloween pues me voy a hacer un cambio. Y bueno nos encontramos en nuestro bloque final. Ahora ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy vestida así? ¿Por qué? Porque es el personaje que a mí me gusta el personaje de La Capelucita Roja más conocida como la chica de La Capa Roja porque sale en la película ¿Cierto? Bueno ustedes recordarán ¿No? Esta película que fue Rompió Taquillas en realidad bueno por eso me gusta muchísimo porque va alucido a este tema del Halloween por lo que vamos a presentarles las películas que ustedes pueden ver es el 31 vamos a verla. Como cada año la noche de brujas o más conocido como Halloween se celebra a nivel mundial el 31 de octubro donde los disfraces y dulces es lo que caracteriza esta festividad sin embargo aquí en la cartelera te recomendamos las películas clásicas que no debes dejar de ver en esta noche de terror Una de las primeras películas es la del exorcista estrenada en el año de 1973 y dirigida por William Friedkin basada en Regan quien es una niña que ha sido apoderada por el demonio acudiendo a una iglesia para que los sacerdotes puedan exorcizar a la joven y así salvarla del espíritu que posee otra película clásica es la de Halloween estrenada en el año de 1978 y dirigida por John Carpenter este film trata de Michael un niño de 6 años quien asesina a su familia con un cuchillo siendo internado el cual huye a los 15 años del internado para cometer una serie de asesinatos en el pueblo Viernes 13 es otra cinta estrenada en el año de 1980 y dirigida por Sam Cunningham basada en 6 jóvenes quien uno tras uno de forma brutal van desapareciendo sin ningún motivo abriéndose una investigación en la zona donde la policía actuará al respecto sobre el caso otro de los films muy recordado es la de Pesadilla en End Street estrenada en el año de 1984 y dirigida por Wes Craven esta cinta trata de un adolescente que tiene una horrible pesadilla en la que es perseguida por un hombre que lleva un jersey rojo y verde un sombrero y un guante de cuchillas en su mano derecha siendo perseguida hasta que despierta enterándose que su amiga había tenido el mismo sueño eso es otro film estrenado en el año de 1990 dirigido por Tommy Lee Wallace trata de como un pequeño pueblo es aterrorizado por una fuerza maligna oculta bajo la máscara de un payaso donde una pandilla de siete amigos de la infancia deciden volver a reunirse para atacar el mal y destruirlo finalmente Scream es otra película clásica que no debes dejar de ver estrenada en el año de 1996 y dirigida por Wes Craven que trata de una joven que tras la muerte de su madre vuelve a vivir una situación terrorífica por medio de un psicópata quien tiene aterrorizado a su barrio estando ausente siempre su padre y su novio quien decide terminar su relación con ella definitivamente no puedes dejar de ver uno de estos clásicos del cine quien en vísperas de Halloween esperemos que pases una noche de terror y más aún celebrando como se debe este día bueno espero que les haya gustado este especial de películas por el día de Halloween ahora quiero hacer un agradecimiento muy especial a Musa Lencería por este lindo traje que me han traído el día de hoy ya sabes que si tú quieres vestirte ese 31 de tus personajes favoritos puedes encontrarlo en Musa Lencería que no solamente es lencería sino también que puedes encontrar tus discroses favoritos y lo puedes encontrar en la calle 1-130 están 02 Centro Comercial Galería Gamarra Plaza Norte ahora nos vamos a la van premier de La Luz en el Cerro vamos a verla estamos aquí en el van premier de La Luz en el Cerro junto a Ramón García Estefania Oroe y muchos actores más ¿quieres verla? acompáñame mi personaje es Carmen Carmen es una mujer inescrupulosa es corrupta también en realidad porque bueno está con un mafioso interpretado por Mario Velázquez y a ella le conviene que él sea lo más mafioso posible porque ella va a tener más no es como sí pues le gusta el dinero ¿no? esta experiencia de grabar en el Cusco ¿cómo fue? ¿te chocó o no te chocó la altura? claro un poquito yo igual soy deportista o sea yo soy guerrera y si me cuesta a mí me gusta que me cueste o sea a mí me gusta que me cueste subir porque eso igual ayuda o sea no sé además actuar hace que tú tengas como que todos los sentidos despiertos ¿no? entonces si es que la altura te afecta de alguna forma le va a afectar algo a tu personaje y algo le va a dar al personaje ¿no? entonces sí ha sido difícil ¿no? pero a veces eso que cuesta más es lo que más motiva entonces igual ha sido rico ¿no? ¿qué tal esta experiencia de trabajar ahora como un forense? te vemos en una etapa diferente sí bonita en realidad ya yo había hecho un jefe de casting en La Gran Sangre y había ido yo a morgues a ver a cuerpos y bueno y con ese personaje pues ya tenía un poquito la experiencia de ver muertos ¿no? hemos tenido cuerpos que que bueno no estaban muertos felizmente pero estíamos maquillados pero teníamos que un poquito investigar el por dentro ¿no? el tocar órganos el reconocer y todo esto muy bonita experiencia muy bonita experiencia también en el rodaje en marcapata a 5 mil pies de altura este un frío tremendo hemos rodado con lluvia granizo la nieve es el pan de cada día la nieve perdón no la neblina es el pan de cada día porque la teníamos ahí ¿no? pero una linda experiencia yo creo que esta película es totalmente distinta a otras hay una fusión muy bonita una mano de Ricardo Velarde que es su ópera prima que en verdad les va a encantar o sea comienzas a ver la película y tienes que terminar de verla te envuelve y nada muy feliz de que se estrene bueno después de 5 años bueno yo en la película hago el personaje Rojas dentro de la película que hago el guardaespalda del capataz ¿no? el capataz que básicamente pues estoy tras tras de él cuidándolo respaldándolo que no le pase nada ¿no? es como que podría decir que soy su su perro guardián que está dentro de toda la película ¿no? que hace caso de todo dentro de la película y bueno tengo tengo enfrentamiento justamente con con Ramón con Ramón García ¿no? que es donde nos queremos agarrar y siempre hay miradas fijas de enfrentamiento entre los dos entre los dos ¿no? pero hay momentos donde quizás vemos que que como dices ¿no? todo lo malo siempre se tiene que acabar y tiene que acabar mal ¿no? entonces es como como Manuel Gould también de lo hijo ¿no? el mafioso el malo dentro de la película y creo que para mí fue algo una de mis otra película que he estado trabajando también y es esta ¿no? que me parece genial después de tantos años esperando esta película la experiencia ha sido maravillosa yo soy actor del Cusco hago teatro pero esta primera vez que hago un largometraje he hecho alguna vez un documental pero como experiencia de cine ha sido maravillosa porque de algún modo he sentido la diferencia que hay entre un arte y el otro ¿no? y lo otro es emocionante porque después de cinco años por fin vemos la película han actuado también niños y pobladores de Marcapata actores que sin tener experiencia sin tener escuela han logrado escenas maravillosas ustedes lo van a ver en el cine hay una escena de un viejito que lastimosamente ha muerto pero este viejito habla como si lo viera al diablo ¿no? porque está refiriéndose del diablo entonces eso es interesante bueno interpreto al Capitán Padilla un policía bastante violento medio amargado incorruptible no se casa con nadie vive amargado porque la vida no lo ha tratado bien posiblemente debería ser coronel comandante o general pero por su carácter y además por haber chocado con muchas personas en el camino se ha quedado de Capitán y lo han matado este pueblito y su único punto débil es su hija porque también en el matrimonio le fue mal la mujer lo abandonó y se llevó a la hija entonces él vive solo y se dedica solamente a cumplir con su deber pero a rajatabla no, no cree en nadie ese es más o menos el personaje del Capitán Padilla me dice Stephanie que han pasado unas experiencias con frío neblina pero ahí han estado era lo interesante de esto era bien inófito el lugar las condiciones muy difíciles pero todo el mundo no se por que razón estábamos todos contentos parecíamos chiquillos adolescentes disfrutando de una aventura maravillosa esta es la primera vez que estoy saliendo de una película nunca voy a salir estoy muy emocionada estoy muy feliz bueno eso fue la van premier de la luz en el cerro esta película peruana muy esperada por todos nosotros porque realmente está demasiado buena así que no te lo puedes perder ahora nos vamos a ver la cartelera de la semana esta semana exitosas producciones se estrenan en nuestras salas de cine un diseñador de satélites deberá formar equipo con su hermano para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones catastróficas todo ello mientras en la tierra se está preparando un complot para asesinar al presidente de los Estados Unidos en un pueblo alejado en los andes peruanos la enigmática muerte de un pastor revela un impactante secreto enterrado por siglos dos jóvenes forenses de Lima y un policía castigado por su conducta violenta interpretado por el talentoso actor nacional Ramón García irán descubriendo el misterio secreto que los llevará a un oscuro destino basada en el expediente Vallecas narra como una joven debe proteger a sus hermanos pequeños después que intentase comunicarse con el espíritu de su padre fallecido a través de una ouija Felipe Alba un niño amante de la música criolla emprenderá junto a sus amigos del barrio divertidas vivencias llenas de comicidad romance e innumerables travesuras no obstante sufrirá la pérdida de un ser querido y deberá sobreponerse ante injustos maltratos ocasionados por su padrastro quien tiene como propósito robarle la alegría y pasión por la música además sigue en cartelera un estudiante se encuentra atrapada en un círculo vicioso que puede llevarle hasta su propia muerte para evitar este desastre tendrá que encontrar a la persona que tiene pensado acabar con su vida antes de que realice su cometido Claire encuentra una caja que promete concederle hasta 7 deseos sin embargo pronto se da cuenta de que esos deseos tienen un precio muy caro que deberá pagar debido a que un ente demoníaco buscará controlarla y si el fin de semana ustedes no quieren salir y quieren disfrutar en casita viendo unas películas super chéveres pues el día sábado 28 a las 10 pueden ver el concurso en el canal 66 por Space el domingo 29 a la 1 y 6 de la tarde pueden ver Fair Hardware por el canal 67 TCL el domingo 29 a las 7 y 49 de la noche pueden ver Jack el Cazagigante por el canal 66 de Space el domingo 29 a las 10 de la noche Rápidos y Furiosos 7 por el canal 65 de TNT ahora chicos nos despedimos ya sabes que tenemos una cita la siguiente semana aquí en la cartelera ya sabes que ustedes pueden ver pues si perdieron algún capítulo de nuestro programa pueden entrar al fanpage que está como la cartelera guión UTV o nuestra página de Youtube está como UTV Oficial ya saben chicos cuídense mucho buen fin de semana a la a a a a a a a Gracias por ver el video.